Ya le damos la bienvenida a Majo Cabrera que nos está acompañando en persona con nosotros, ya hablamos con ella, charlamos después del estreno de la serie, nada pudimos tener la chance de hacer un Zoom con ella, pero obviamente que si venía a nuestro país íbamos a querer tener el honor de tenerla con nosotros acá en la cabina, así que por suerte le alcanzaron los tiempos y está acá con nosotros, ¿cómo estás Majo? Bienvenida. Un gusto, encantadísima de estar acá, la verdad que tenía muchísimas ganas también de concretar la promesa que hicimos. ¿Verdad, Yasum? Qué gusto que pudiste venir exclusivamente para la Navidad, le preguntaba yo a Majo si no se iba a quedar así famoso para el año nuevo, pero viniste para conectarte un rato así con tu gente. Sí, tal cual, vine un rato para conectarme con la gente que tenía muchísimas ganas ya porque la verdad es que no nos estábamos viendo después del estreno de la serie, como que no nos vimos y bueno, queríamos darnos muchos abrazos y también yo tenía muchas ganas de recargarme con el verde que tiene Asunción. Y siempre digo cuando voy bajando en el avión y veo la ciudad que está metida dentro de un verde impresionante, que de verdad me resetea todo, así que me voy súper recargada. ¿Vos Majo cuando quedaste en el casting, o sea cuando empezaste ya a concretar el tema de la serie en nada, no habrás tenido tiempo de venir, de ir? Una vez que te enteraste ya te quedaste y ya empezaste a trabajar en eso, ¿verdad? Sí, una vez que me enteré, yo estaba en corrientes cuando me llegó la noticia, terminé ahí mi trabajo, estaba grabando una peli, terminé de grabar, vine, rejunté todas mis cosas, ordené todo y arranqué hacia Buenos Aires. Viste, y bueno, por eso más que nada vos necesitabas venir a conectarte y a tener así un poquitito de tiempo para estar con tu familia y no sé, andar verdaderamente descalza, así como andabas en la serie en nada, pero tocando la tierra de acá. Tal cual, desde que llegué, no me calza y comiendo sin parar, ya me estoy yendo, ya me puse en el segundo botoncito, ya el cinto. Todos estamos así, yo sí que vine en calza luego, hoy entendé, como para que nada lo apriete, vine con look de gimnasia, voy a la radio como para que ya nada no me apriete, porque Dios mío lo que fue la comilona de este fin de semana. ¿Ahora vos volvés a Buenos Aires o a dónde te vas a estar yendo después de acá? Bien, estoy yendo un rato a Buenos Aires y después ya voy a estar por Carlos Paz, en Mauri Horta, que es mi pareja, por ahí le ubican de Curepa Corazón de Leal. Sí, sí, sí. Bien, y él está con temporada, está en una obra muy linda ahora en Carlos Paz, que va a estar en temporada hasta marzo, así que vamos a hacer base ahora en Carlos Paz. Ay, mira un poco, qué genial, yo no sabía que él era tu pareja, ahora me estoy enterando, pero qué genial, porque quién quita que también no te surja una posibilidad de hacer teatro también a lo largo de este tiempo, porque eso es algo demasiado genial de la Argentina, como esta temporada, así enero, febrero, marzo, que es temporada de verano, es la temporada para ellos, para hacer teatro y en diferentes puntos, que sabes bien, son los puntos veraniegos. Sí, sí, tienen una cultura impresionante con el teatro, o sea, ahora para verano todos saben que o la gente va, las obras salen o a Carlos Paz o a la costa, entonces ya la gente, que son los dos focos, ¿verdad? De más grandes, digamos, de turismo para eso, ese tipo de turismo recreativo, así que sí, totalmente, Carlos Paz ahora ya está totalmente envuelto de carteles sobre obras de teatro y todo eso, es realmente una maravilla la cultura que tienen con respecto a eso. El agosto de verano se hace justamente en esas fechas, en ese tiempo y en esos puntos de Argentina. Ahora bien, para el 2024, después de lo que fue así el torbellino de emociones que te dejó nada, ¿qué se viene para este 2024 para vos, Majo? Y concretamente estoy hablando con mis directores de la serie, de nada, con quienes tuve la oportunidad de tener un muy buen trabajo y eso también me dio la posibilidad de que yo les pueda estirar hacia acá, así que ahora estamos con ganas de traer un proyecto súper ambicioso sobre el documental sobre la hierba, que, bueno, va a marcar a Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, y bueno, la idea es que se cuente desde acá, así que estamos en ese plan, con muchas ganas de traer eso y que se apueste desde acá a ese documental. ¿Pero sería arrancar de cero con el documental o el documental ya previamente se produjo en Argentina o ya se hizo algo? Está en toda esa etapa de preproducción ahora y es más, se está hablando y se está viendo justamente eso, la posibilidad de que realmente se cuente desde acá, porque ahí sí va a ser diferente, porque si no, claro, entramos dentro de los países, pero si logramos que salga la producción desde acá, entonces es diferente. Vamos a poder hablar con mucha más propiedad sobre el tereré, sobre la yerba mate, así que nada, eso es algo que está en proceso y luego sentarnos a reflexionar sobre la repercusión de la serie y ver qué pasa después. Todavía no hubo tiempo de sentarse a reflexionar sobre eso. No, todavía no nos juntamos en ningún momento, ya quedamos con los directores que íbamos a hacer la sentata para ver qué pasa después, ¿verdad? Si seguimos con eso, si le dejamos acá o si hay algo más después. Yo sentí cuando terminé de ver, bueno, sin spoilers, ¿verdad? La gente que no vio todavía, Dios mío, qué es lo que hizo esta Navidad, qué es lo que va a hacer en Año Nuevo, bueno, van a ver nada si es que todavía no alcanzaron a ver la serie. Pero yo sentí con ese último capítulo que tipo cerró bien, cerró lindo. La verdad es que... Yo al menos sentí, ay, parece como que no va a haber una segunda parte, quiero, ¿verdad? Pero parece como que cerró tan bien. Sí, la verdad es que se hizo... Se pensó en que podía haber una segunda temporada al arranque de la serie, digamos, y una vez ya en el proceso de la serie dijimos, bueno, va a quedar esto, podemos cerrar y que quede como un solo, único proyecto muy lindo. Pero bueno, también ahora hay que replantearnos a ver qué pasa porque, claro, la repercusión fue de tal magnitud que, bueno, tenemos que centrarnos a replantear la situación. Sí, pegó demasiado. Verte y verle fuera de una película así, muy potente, muy grande, a Robert De Niro. O sea, que él haya bajado a una serie que él se haya... Es la primera serie a la que le dice que sí. Es la primera a la que le dice que sí. Ya hubo un montón de intentos y es la primera a la que le dice que sí. O sea, la serie en sí luego pareciera que se hizo justamente porque él dijo que sí. Y continuó el guión a través de ese sí. Tuvo mucho que ver. O sea, en realidad, el guión se preparó para Luis Brandoni, para que él pueda desarrollar este personaje tan lindo. Pero sí, la amistad de ellos fue la que motivó primero a que los directores piensen en él y la que también logró que De Niro diga que sí. Fue realmente la amistad que les une a Beto Brandoni con De Niro. Eso es muy genial. Eso fue demasiado genial. Y tu participación también, lo que ya te había dicho la última vez que charlamos y lo que también dio gusto fue ver que también desde acá se te dio un reconocimiento. Esa fue una de las razones también por las cuales viniste porque la semana pasada, si mal no recuerdo, tal vez diez días atrás, Majo estaba recibiendo un reconocimiento de la Cámara de Senadores. Luego yo te vi acompañada de tu hermano en esa oportunidad. Copy, paste los dos, es súper parecido. Los hermanos igualitos. Y tu hermano también es artista. O sea, ustedes tienen sangre de artistas nomás luego. Sí, creo que salimos los dos re de contramano en casa. Porque están muchos. O sea, mi hermano, uno de ellos es médico, el otro es veterinario. Y bueno, están muy metidos también un poco dentro de eso. Mi mamá es química, farmacéutica. O sea, que estamos siempre, siempre cuento esto. Estamos muy influenciados por la ciencia, por la salud y por el otro lado, por la naturaleza. Porque mi papá es ganadero, así que también desarrollamos toda nuestra vida en el campo, en mi ciudad, que es hermosamente romántica y bien verde. Así que nada, tuvimos esos dos contactos que nos influenciaron un montón. Hablanos un poquitito también de ese reconocimiento, Majo, que estuviste recibiendo. ¿Cómo se contactaron contigo? ¿Cómo se dio eso? Porque eso alienta a que más jóvenes también se animen. Si bien es cierto, es difícil ser artista acá en el país, alienta a salir, a laburar, a trabajar bien fuerte. Porque hay reconocimiento, no solamente internacional por la repercusión que tuvo la serie, sino que hay también un reconocimiento a los artistas acá en nuestro país. Sí, tal cual. Para mí significó muchísimo. Compartí el reconocimiento con mi hermano, que es un maestro de la interpretación de la guitarra clásica. Y yo siempre le digo, fue un poco mi ejemplo sobre la disciplina que hay que entregarle al arte, ¿verdad? Así que nada, realmente fue muy lindo para nosotros y también justamente lo decía la vez que recibí el reconocimiento. Dije que recibo esto en nombre de todos los artistas del Paraguay porque es tan difícil. Es tan difícil y a la vez este tipo de cosas que si bien fue un logro que no fue en nuestro país, que fue en otro país, en un país extranjero y que tuvo una autoridad internacional, bueno, este tipo de cosas también nos dan visibilidad a los artistas. Y es genial que reconozcan eso porque si bien se logró cosas en otra parte también, es como para que también nuestras autoridades nos revaloricen, ¿verdad? Y nos pongan también en primer lugar y apuesten mucho más por nosotros. Así que creo que fue un reconocimiento muy grato realmente. Lo más genial sería que a partir de esto se pille, o sea. Claro, que les caiga la ficha. Sí, y pillar a Mopio es así, ¿verdad? Porque hay talento, hay talento, pero lo único que nos falta es recursos, apoyo para que haya donde ensayar. Claro. ¿Por qué dio tanto gusto verte a vos y tanto nos emocionamos y te veíamos así en la serie y estábamos ya con nuestra bandera ahí? ¡Mi país! ¡Mi país! Cada vez que salía una comida nuestra, era así, ¿cierto? ¡Ay, rico! ¡Mi país! ¡Mi país! Da gusto vernos, da gusto escucharnos. Esa puteada tuya en Guaraní, por ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué no le dijo tal cosa también? Da gusto encontrar contenido en el cual nosotros nos podamos ver así tan cruda y realmente, sin ningún acento forzado, sin intentar ser... ¡No me va a hacer ni cura para tener! Esa fue así... Yo no sé si es horario permitido. Sí. No, ahora los niños están todos de vacaciones. Están tomando la siesta. Están en la colonia de vacaciones, pero eso es lo que hace falta. O sea, hay muchísimos otros paraguayos. Nico García, que hace poco vino, por ejemplo, trajo una hora de teatro. Bueno, es ejemplo de que hay tanto talento y otra vez a mí, así desde esta posición, digo, ¡ay, me da rabia! Porque tanto procuran Nico, por ejemplo, trayendo obras de teatro acá, haciendo camino acá, vos también, de alguna u otra forma, ustedes abren también el camino para muchos otros artistas. Y yo asumo, creo, que también entre ustedes, fuera del país, hay así como una comunidad en la cual, ¡ey! Nos conocemos, somos compatriotas, vamos a hacernos el aguante, codo a codo, vamos a laburar, y si viene alguien, le vamos a ayudar. Y también tienen otra vez la visión de venir acá y abrir camino para que acá también haya recursos para los artistas que quieren abrir ese camino. Es que sí, es que, como decís vos, recurso humano tenemos, el talento está y creo que también la entrega y la pasión, y es más, se nota en cada producción porque realmente tenés que ponerle un montón de pasión y todo tu empeño para llevar adelante un proyecto acá. La verdad que es complicado, no es fácil. Y yo realmente creo que, así como decís, por ejemplo, lo que está haciendo Nico y lo que estamos haciendo todos detrás de él, es como realmente nos da una visibilidad a los artistas y nos da un reconocimiento. Podemos decir, acá estamos, somos Paraguay, esto es Paraguay, así que, nada, yo creo que de a poco vamos a generar alianzas que justamente nos hagan ir hacia adelante y nos hagan crecer porque nosotros necesitamos, esta gente pues ya está hace mucho en el tema, ya se mueven dentro de la industria de otra manera, con muchísima seguridad, con años y años de estar, es más, ya tienen todo oficializado, todos los derechos de los actores, años luz, totalmente sindicalizado, está todo hecho y todo preparado ya. Así que yo creo que nosotros nos aliamos con ellos y vamos a estirarnos de la mano de ellos para caminar más rápido, digamos, porque si no es como muy lento en nuestro desarrollo, porque justamente nos falta todavía el apoyo de las autoridades y también un poco de cultura en la sociedad, digamos, de que... De consumir arte. De consumir arte, porque eso es algo que yo siempre les admiro mucho a los argentinos que tienen esto, que ellos le hacen grande a sus artistas. Ellos son los que llenan los teatros y ellos son los que se van a donde tengan que ir para estar acompañándole a sus artistas. Y eso, por ejemplo, es algo que me parece que tenemos que copiar porque realmente nos ayuda muchísimo. No solamente a los que estamos en la escena, sino que mueve un montón de cosas. Mueve el turismo, mueve la parte gastronómica, por ejemplo, como esto. Realmente mueve un montón de cosas que nos va a ayudar muchísimo en todos los sentidos, creo, a desarrollarnos. Imagínate tener un San Bernardino, por ejemplo, que veas así. Por ejemplo. Nuestro Carlos Paz. Encarnación. Claro. Con teatro. Que vayan todas las obras y puedan hacer... Eso, por ejemplo, temporada de teatro. Nosotros no podemos hablar de temporada acá. No tenemos. O sea, ellos van y dicen temporada de verano vamos a hacer en tal parte. ¿Y qué es temporada de verano? Es estar de diciembre a marzo presentando obra de martes a domingo. O sea, tienen solamente un día libre, digamos, y el resto de los días están haciendo y ya los fines de semana hacen dobles funciones. Teatros llenos. Es realmente una locura. Nosotros acá ensayamos tres meses, más que ellos y todo, y vamos ocho días a la escena. Y esa es nuestra temporada, ¿verdad? Así que yo creo que sí, sería un sueño que, por ejemplo, tenerle a un San Bernardino que sea una villaca en los Paz y que esté lleno de obras de teatro y que la gente vaya a consumir teatro que se organizen. Hay algo muy lindo que pasa ahí que se van, por ejemplo, los jubilados así, se van en grupos grandes y todos juntos se van y disfrutan de las obras. Y creo que sí, eso sería un sueño realmente. Ese sería un gol. Y no solamente para lo que tiene que ver con el teatro, porque arte, Dios mío, vos te ponés a investigar y sabes bien que el arte tiene múltiples expresiones y todo eso puede llegar a encontrar lugar. Falta nomás lo que vos estás diciendo exactamente, cultura de consumo de arte. Ahora bien, nosotros hace poco, en estas últimas semanas, yo no me acuerdo si es que yo te pregunté esto en la entrevista que hicimos la otra vez por Zoom. Pero hace poco nomás nos dimos cuenta que Taste Atlas hizo también así, como que su resumen de su ranking de las mejores sopas, pero así del 2023. La otra vez habían hecho un ranking así, pero eran las mejores sopas del mundo, ¿verdad? Y ahí salimos puesto 6. Pero en el ranking de mejores sopas, yo no sé si nada tuvo influencia en esto, pero hubo un último ranking así del 2023 y las mejores sopas del año. Ahí salimos en el puesto número 1. Bueno, yo sinceramente quiero creer que nada tuvo influencia en serio para que el borí suba en ese ranking. Pregunta así súper random, para saber, no me voy a alimentar así nuestra curiosidad. ¿Llegó a probar en serio de Niro la sopa? La sopa. ¿De verdad se le dio así calentita? El piracaldo, sí. Piracaldo, pero el borí no llegó a probar. No, el borí, él no estaba con nosotros en esa época de grabación. Sí probó el piracaldo y el mate. El mate que es regional, así que de mi mano salió el mate que probé y fue real, realmente le fue amargo. Yo ese momento dije, Dios mío, qué bendecida esta mujer. Mira nada, ¿a quién le está pasando el mate? Sí. A él le quiere pasar así vacío y tú, viste que siempre se te dice, no le vaya a pasar el mate vacío porque eso es de mala suerte, le estás dando tu plata. A mí al menos me dijeron que así pasa, que vos le das tu plata a la persona, le das tu riqueza cuando le das la guampa vacía. Baby, yo le iba a dar todo vacío nomás también a él. Todo nos importa. De la manera que sea. Sí, no, yo reaproveché también, le cedé el mate y después le daba la palmadita en la espalda que no estaba en el guión y que yo aprovechaba fuerte, ¿verdad? Fuerte. Amo demasiado, la viviste realmente magia y ojalá que este 2024 sea de proyectos iguales o más grandes que este, porque yo creo que vos estás preparada para absolutamente todo. Muchísimas gracias, Sandra. Oye, André, gracias a Sandra. Muchísimas gracias, de verdad, Castuli, porque espero que realmente sea así, porque fue así como decís, realmente fue una bendición, no es una receta que se sigue, es algo que me tocó que cayó en mi casillero de la suerte y me tocó a mí manejar esto y bueno, hice lo que tenía que hacer, tiré toda la carne realmente al asador para poder estar al nivel, porque el desafío era grandioso, o sea, me dijeron, me pusieron a los dos más grandes, tanto del cine argentino como del mundial, ¿verdad? Y me dijeron, dale, ahora juega igual que ellos. Sí. Entonces, la verdad que el desafío fue tremendo y bueno, yo también puse lo mejor que pude porque estaba también esto de tener que representarle a los paraguayos y de darles, de aportar esa dignidad que tienen los migrantes, que se van, que tienen que dejar su familia, que se van a empujar y a forjarse un camino en el exterior, es como... Con respeto, pues también había que agarrar eso. Claro, por sobre todo con mucho respeto, porque es un tema un poco delicado, la gente es muy susceptible con respecto a ese tema, porque está esa idea de que siempre nos llaman para actuar de mucamas o algo así, pero realmente es una realidad. Y yo quería plasmar dentro del personaje esa batalla tan dura que dejan, pero que dejan encima con una sonrisa, porque esta gente se va con la mejor predisposición a darlo todo. Y yo me sentí así también, porque yo me estaba yendo de Paraguay y tenía que ir a darlo todo y ganarme un espacio en Buenos Aires, así que todo eso me sirvió para aportarle al personaje y bueno, que haya caído también para Paraguay es lo que realmente me llenó de muchísimas alegrías. A mí me encanta que no te achicaste, porque a veces puede llegar a pasar que a uno le dan miedo y a uno se cagan las patas hablando mal y pronto. Te cagan las patas porque vos decís, dos grandes del cine regional, otro grande del cine mundial, o sea, baby, yo me hago pipí encima si le tengo al lado mío a Robert De Niro, pero me encanta. No sé qué habrás hecho, no sé si respiraste profundo y dijiste, soy igual, ¿verdad? Y eso es muy importante y eso es a lo que determina tu éxito. A vos no te encontraron sentada en tu casa con esta oportunidad, porque vos decís de repente, ay, cayó en mi casillero de la suerte, pero no, vos estabas laburando, trabajando y cuando te tocó el momento de salir a darlo todo, saliste y diste aún más. Y eso es lo que le diferencia a la gente que no tiene miedo y que sale y se come el mundo. Este 2024 va a ser para más éxitos y aún más grandes, más, no te vayas a preocupar, hoy decretamos, hoy manifestamos. Que así sea, que así sea, te agradezco muchísimo, la verdad es que a mí me sirvió muchísimo el apoyo de los paraguayos, para mí fue un respaldarazo, así que yo no me esperaba que, yo no me esperaba, sí esperaba que la gente esté muy feliz, porque le vimos a nuestra vedette de la cocina, a nuestro boriboría, así en primer, primerísimo plano, con producción súper, súper top, así que estaba ahí con el lumito y todo, verdad. Entonces yo sabía que eso iba a pasar, pero lo que pasó con el personaje no me esperaba, no de esta magnitud y eso significó para mí muchísimo. Yo ni sabía lo importante que era, verdad, y hasta que pasó y recibí este apoyo y este cariño tan grande de parte de los paraguayos que me sirvió como un respaldarazo en Argentina. O sea, en Argentina me iba a la prensa que ya estaba reenterada de lo que pasó acá y era como que me reconocían eso y me decían eso, qué lindo, qué lindo que tu pueblo te esté acompañando y eso significó para mí, no sé, realmente, realmente me movió completamente. Qué gusto, ay Majo, si es por mí ni yo te iba a tener acá una hora hablando, pero yo sé que también vos viniste para descansar, para conectar con tu familia, estuviste haciendo muchísima prensa, así que gracias, en serio muchísimas gracias porque viniste, porque nos diste un poquitito de tu tiempo para hablar acá en Mayday, qué gusto verte en serio en persona. Gracias, gracias a ustedes, gracias a todo el equipo que es maravilloso que está acá detrás, les estoy mirando, son unos genios, gracias Casandra, de verdad, qué gusto estar acá con ustedes, con tu audiencia y bueno, espero que vuelva la próxima. Que sea un 2024 de muchísimo laburo, muchas pelis y muchas series. Ay, amén, amén, éxito, es que yo creo que va a ser un año exitoso para todos nosotros. Así va a ser. Que así sea. Amén, amén, amén.